Daniel, conmocionado con esta noticia respecto de Emiliano Salas, en plena búsqueda todavía, ¿cómo lo tomaron las autoridades del club y qué nos podés decir del pueblo en general? Bueno, como decís, conmocionados, shockeados, y bueno, tratando de pasar estas horas de mucha incertidumbre, sin perder las esperanzas de que puedan aparecer con vida, pidiendo, rezando, teniendo fe, y el pueblo, bueno, es una cosa que la gente está, obviamente, con mucha conmoción, muchas caras largas, mucha tristeza, pero sintiendo que cada uno, tenemos esa cuota de fe y de esperanza de que todo va a terminar con un final feliz, ¿no? ¿Pudiste hablar con la familia de Emiliano? Crucé unas palabras por teléfono con el papá, hoy, y con el hermano, bueno, lógicamente, muy, muy consternados todos, dándole dentro de lo que podemos darle alguna palabra de aliento y que no pierdan la fe y la esperanza de que puedan aparecer con vida, y nada, apoyarlos y acompañarlos dentro de este momento que mucho más no podemos hacer, ¿no? Lo último, ¿qué te acordás de los primeros pasos de Emiliano atrás de una pelota en el Club San Martín? No, bueno, que siempre fue un distinto, que siempre se propuso ser un jugador profesional, y bueno, como le decía a tus colegas, que con sacrificio, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, porque le costó todo lo que logró, lo logró, y eso tiene que servir y ser un ejemplo para todos los chicos de esta institución y de las instituciones, de clubes como San Martín, de un pueblo de 3.000 habitantes que, no, yo que voy a llegar, si no voy a, no, se puede, ahí hay un ejemplo claro que se puede, con mucho sacrificio y profesionalismo se puede, al contrario.